Música Mi nombre es Yanet Charagalindo, la empresa se inició en el año 1996. A los 19 años iniciamos la actividad acuícola, produciendo nuestras truchas como sociedad familiar, que ha sido conformado por mi padre, con mi cuñado y mi esposo. Y así cada uno se ha independizado, todos han formado su propia empresa. Música Estamos generando muchos puestos de trabajo. Tenemos actualmente 40 personas que nos colaboran y así también tenemos un profesional que nos colabora, que es el ingeniero Henry Maquera y como también Porfirio Pispe, es lo que nos ayuda en la producción de la trucha. Y nuestra meta es seguir creciendo y generar más puestos de trabajo. Música Soy natural de la ciudad de Juli, estudié la carrera de biología, mención pesquería, egresé en el año 2014 y desde ese año vine a la empresa Titicaca Trout Perú para poder iniciar mis prácticas profesionales. Ya van casi 8 años que comparto con la empresa. Durante todo ese tiempo hemos estado en constante crecimiento. La empresa, la gerencia siempre ha estado en constante crecimiento y sobre todo en constante aprendizaje en cuanto a la agricultura. Desde ahí hasta ahora me he convertido en el jefe de producción de la empresa Titicaca. Música Con el apoyo de Sanipés hemos implementado nuestros manuales de producción, con ellos nuestros registros de producción. Estos nos han apoyado y ayudado a poder mejorar nuestra calidad de producción, a poder llevar un mejor control de toda la producción que tenemos y a garantizar que nuestros productos son sanos e inocuos. También gracias a la habilitación sanitaria hemos llegado a nuevos mercados nacionales e internacionales como Rusia, Estados Unidos, Japón. La calidad de nuestros productos nos ayudan a poder crecer cada vez más y a poder mostrarnos como una empresa líder de la zona. Música Nuestra empresa viene reforzando el sistema de gestión de la calidad a través del control de procesos basado en riesgos. Esto nos ha llevado a ser parte de la nueva fiscalización de Sanipés y esperamos que esto nos pueda ayudar a poder controlar mejor nuestra producción, a poder mejorar los costos de nuestra producción. Y con la nueva marca de certificación de Sanipés, también queremos que nuestros productos sean reconocidos como productos sanos, inocuos y de muy buena calidad en todos los mercados. Música Bicentenario del Perú 2021 Bicentenario del Perú 2021